Temuaya, sigamos transformando. El Ayuntamiento de Temuaya les dedica las tradicionales mañanitas en Otomí para todas las mamás de Temuaya en este su día. El Ayuntamiento de Temuaya les dedica las columnas de Temuaya les dedica lasта en Otomí para todas las mamás de Temuaya en Otomí para todas las cosas. Amén. ¡Gracias! 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 Temuaya Sigamos transformando